Bienvenida a Arte en Casa, para los que no me conocéis mi nombre es Tania y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer esta pulsera estilo Chanlou. Espero que te encante. Hay millones de técnicas y estilos para hacer pulseras y uno que me gusta mucho es el estilo Chanlou. El nombre es un poco raro, pero seguro que has visto muchísimas pulseras de estas. Para hacer una pulsera Chanlou necesitarás los siguientes materiales. Cordón de cuero. Cuentas de 6 milímetros. Regla. Pegamento. Alicates. Tijeras. Hilo de pescar. Chafas. Y cierre. Para sujetar la pulsera mientras la hago yo utilizo un tornillo de banco de joyero ya que hago muchísimas pulseras para mi tienda en Etsy. Si vas a hacer muchas pulseras te lo recomiendo, es muy cómodo de utilizar. Si no quieres invertir en una herramienta de este tipo, puedes sujetar las cuerdas con unos trozos de celo o un sujetapapeles. Cortamos un trozo de cuero doble para dar dos vueltas a nuestra muñeca. Puedes cortar el trozo de cuerda que quieras dependiendo las vueltas que quieras dar a tu muñeca. Una, dos, tres... Eso ya depende de ti. En todo caso, el trozo debe ser doble para poder coser las cuentas entre medio. También debemos dar un trocito más de margen para hacer los dos nudos, uno en cada extremo de la pulsera. Así que corta el largo que desees, siempre dando un poco más de cuerda para los nudos de los finales. Cortamos un trozo de hilo de pescar 1,5 veces el trozo de cuero simple. El hilo de pescar debe atravesar toda la pulsera metiéndose entre las cuentas. Si hacemos corto con él, tendremos que hacer una chapucilla. Así que mejor que sobre un poco que no que falte a mitad de pulsera. Doblamos el cuero por la mitad e introducimos uno de los cierres. A mí estos que tienen unos agujeros para pasar el cuero me van genial, pero por supuesto no son los únicos que puedes utilizar. Después de meter uno de los cierres, pasamos por una de las cuerdas una chafa. La chafa son piezas de metal que cuando las aprietas con los alicates se quedan chafadas e inmóviles donde las hayas colocado. Esta es la idea. Así que pasamos por la chafa el hilo de pescar y la chafamos dejando el hilo sujeto al cuero. Ahora hacemos un nudo al cuero ocultando la chafa. Antes de apretar el nudo, puedes poner un poco de pegamento si quieres. Cortamos el hilo de pescar sobrante. Ahora ya tenemos las dos cuerdas de cuero y el hilo de pescar bien unidos. Sujetamos la pulsera con el banco de joyero o lo que tengamos a mano y comenzamos a coser las cuentas. En este caso he utilizado unas cuentas turquesas de 6 milímetros, pero como siempre puedes utilizar las que quieras. Incluso quedan muy bien las pulseras que combinan varias piedras o piedras con algunas piezas. Cuando el hilo de pescar es muy largo, es más complicado de pasar entre las cuentas, pero a medida que avanzamos en nuestra pulsera la cosa mejora. Para hacer las explicaciones más fáciles, a la cuerda de cuero que hay a la izquierda la voy a llamar A y a la cuerda de la derecha B. Así que pasamos el hilo por debajo de la cuerda B y después por encima. Lo introducimos por la cuenta y lo pasamos por encima y después por debajo de la cuerda A. Y lo volvemos a pasar por la cuenta de regreso a la cuerda B. Volvemos a pasar el hilo por debajo y luego por encima de la cuerda B. Y pasamos la segunda cuenta. Es importante saber cuándo pasar el hilo de pescar por encima o por debajo del cuero, ya que si lo hacemos mal, las cuentas se verán raras. Después de pasar la segunda cuenta, lo pasamos por encima y después por debajo de la cuerda A. Y lo volvemos a pasar por la segunda cuenta de regreso a la cuerda B. Volvemos a pasar el hilo por debajo y luego por encima de la cuerda B. Y pasamos la tercera cuenta. Pasamos el hilo por encima y después por debajo de la cuerda A. Y lo volvemos a pasar por la tercera cuenta de regreso a la cuerda B. Volvemos a pasar el hilo por debajo y luego por encima de la cuerda B. Y pasamos la cuarta cuenta. Durante toda la pulsera se siguen estos mismos pasos. Es importante apretar el hilo con la misma intensidad en todas las cuentas para que la pulsera quede lo más recta posible. Introducimos todas las cuentas que necesitemos para cubrir el largo de la pulsera que queramos. Siempre se repiten los pasos. Después de introducir la nueva cuenta, pasamos el hilo por encima y después por debajo de la cuerda A. Y lo volvemos a pasar por la nueva cuenta de regreso a la cuerda B. Volvemos a pasar el hilo por debajo y luego por encima de la cuerda B. Y pasamos la siguiente cuenta. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tengamos el largo que queramos, nos probamos la pulsera y comprobamos que nos vaya bien. Cuenta que el cierre también te da unos centímetros extra en la pulsera. La última cuenta me gusta asegurarla más pasando el hilo otra vez. Es decir, después de introducir la última cuenta, pasamos el hilo por encima y después por debajo de la cuerda A. Y lo volvemos a pasar por la nueva cuenta de regreso a la cuerda B. Volvemos a pasar el hilo por debajo y luego por encima de la la cuerda B. Y lo volvemos a pasar por el interior de la última cuenta hasta llegar a la cuerda A. Introducimos la segunda chafa por la cuerda A, para que el hilo y el cuero queden sujetos entre sí. Apretamos la chafa. Introducimos la otra parte del cierre pasando por el agujero la cuerda A, la B y el hilo de pescar. Hacemos un nudo con las dos cuerdas y el hilo de pescar cuando hayamos colocado el cierre a la altura deseada. Antes de apretar el nudo ponemos un poco de pegamento. Y apretamos el nudo todo lo que podamos. Cortamos las cuerdas sobrantes y ya tenemos nuestra pulsera acabada. Espero que esta técnica te haya gustado. Puedes utilizarla también para hacer esta pulsera. En lugar de hacer una tira de bolas tendrás que hacer 5 y luego poner un cierre de imán. Si el vídeo te ha gustado ponme un like. Y si quieres recibir todas mis novedades, no olvides suscribirte. Si estás suscrito pero no recibes las notificaciones con los nuevos vídeos, activa la campanita. Y si tienes cualquier duda o quieres darme cualquier idea para un nuevo vídeo, déjame un comentario. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!